Música Hace 5 años que organizamos este festival Básicamente lo que hacemos es gestionar Desde los recursos mínimos de transporte, alojamiento Y después también programar y armar Todo lo que es la programación central Y actividades laterales del festival Somos 3 amigos primero Cada uno lleva adelante aquí en Córdoba un sello independiente Los 3 sellos que hacemos del festival Somos recovecos, caballo negro y viento de fondo Y sí, por supuesto es una tarea grande El festival año a año se ha ido poniendo grande Ha crecido mucho Pero es un enorme privilegio Lo que compartimos entre nosotros Con todo el equipo de trabajo Nosotros somos por ahí las caras visibles del festival Pero el equipo ya tiene unas 20 personas trabajando Cada uno regalando mucho de su tiempo Es un trabajo que por supuesto incluye mucho de voluntario Es un festival independiente por cierto No es un festival oficial Es un festival cuya programación se va conformando por invitación En el intento cada año de bosquejar un mapa de la poesía contemporánea Es un proceso largo cada año Nosotros comenzamos durante el año a bosquejar la programación de cada edición Particularmente en esta edición le hemos pedido a la comunidad Que participe más en el festival Y lo hemos hecho a través de financiamiento colectivo Y bueno, hemos logrado el objetivo Que era una parte de lo que representa el presupuesto del festival Y bueno, es un paso enorme Porque esto nos sigue dando independencia Nos permite seguir programando Todo ya sin la necesidad de estar dependiendo De los vaivenes económicos e institucionales del país Cada año vienen unos 60 poetas Además de músicos, actores, artistas visuales Y tratamos de abarcar la mayor cantidad de territorios Generaciones y estéticas posibles Este año tenemos poetas de España, Guatemala, México, Mozambique, Uruguay Y bueno, se va agrandando el mapa Cada año el festival publica un libro como festival Los últimos años venimos haciendo libros en distintas lenguas Hemos comenzado con Stefan Hertmans, un poeta de Bélgica El año anterior hicimos un libro en poesía indígena Com, Huichi, Mapuzungun y Guaraní Y este año el libro de la edición 2016 Es Geografías de la Mirada De Amose Mucabele de Mozambique Que bueno, fue él quien se comunicó con nosotros Y después de un largo derrotero burocrático Logramos que esté aquí Este año particularmente hemos visto que hay mucha gente Que viene de asistente al festival Vinieron periodistas de Buenos Aires Bueno, viene alguien de Formosa también a cubrir Bueno, eso nos llena de alegría Porque significa que el festival es más que venir a leer Se puede participar de muchos costados Y eso es el objetivo inicial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!